En este momento estamos, bueno, ahora tenemos una cama porque acabamos de dar dos altas, pero permanentemente tenemos gente internada. También tenemos en el hospital Iturraspe todo lleno, yo vengo hoy del hospital Iturraspe, allá no quedaron más camas, es nuestro sector de derivación allá, o sea que estos 10 pacientes que tenemos acá internados deberían estar internados también en el Iturraspe, pero no hay camas, no hay camas tampoco en Córdoba, y hay muy pocas camas por todos lados, en Villa María, en Río Cuarto, la situación está crítica. Se está muriendo mucha gente joven, ahora el grupo etario de mortalidad es más hacia los 40 años, 50 años, entre los 35 y los 50 años se está muriendo gente. Hace poquito falleció un chico de acá de la zona, también de 41 años, tenemos internados pacientes graves en respirador de nuestra localidad y también de las localidades vecinas. La situación está muy fea, el año pasado cuando teníamos el pico de la pandemia, teníamos por día cerca de 10 casos nuevos y ahora estamos rondando los 70, 80 casos por día. Realmente es muy grave porque si consideramos que cada paciente que viene a internarse está internado más de 10 días, fácilmente se ocupan las camas. Si con 70 que tengamos en un solo día, internamos dos o tres por día, en tres días estamos sin cama y esos pacientes tienen que estar con oxígeno, no hay bocas de oxígeno, ya que tenemos todas ocupadas y en el Iturraspe están todas ocupadas. En Córdoba están derivando para Villa María, está la situación muy crítica. ¡Gracias!